Hemos visto en los últimos días que ha tomado fuerza la posibilidad de que la música de banda quede prohibida en algunas playas de Mazatlán. Y es que se difundió un polémico video en redes sociales donde un supuesto empresario hotelero se queja y califica como escándalo la tradicional música de banda. Y es que en el video también sale la imagen de un cártel que dice ¿Se les recuerda que está prohibida la contratación de cualquier grupo musical o banda en el área de playa frente al condominio Camino al Mar? ¿Qué pasó después? Estallaron las redes y miles de personas se pronunciaron contra esta medida que es prácticamente censura al género musical tradicional de Mazatlán, Sinaloa. Hay gerentes de hoteles que se han sumado a la censura. Dicen que solo uno de cada 50 huéspedes gustan de la banda y que la queja más grande que tienen de sus turistas es el ruido. Los músicos han explicado un hecho cierto. Mazatlán es una ciudad con más de 400 mil habitantes. Vive del turismo y de los servicios. Es prácticamente el 76% del Producto Interno Bruto local. Y entre esos servicios está la música. A los músicos los contratan los turistas. No toman sus instrumentos y los hacen sonar solamente por gusto y para hacer escándalo o llamar la atención, sino que es una forma de vida y de supervivencia. Por cierto, ya se anunció una manifestación masiva para el 8 de abril, el día del eclipse solar que en Mazatlán se va a dar de manera total. Ya están las reservaciones agotadas. Apuntaremos y diremos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!